Estaba trabajando cuando veo pasar el camión y decido segirlo, siguiendo el camión hacia el incendio. Arriesgo mi teléfono, pero quería mostrarles que se siente vivir un incendio en las sierras. En este mes de agosto siempre pasan estos incendios. Llegó el hidrante. Lo que pasó es que se preñó fuego acá en Talaguasi. Yo ahora estoy llenando los tanques. Ahí se puede ver un poco de humo. Ya lo habrán visto en las imágenes. Muchísimo viento encima. Vamos a ver qué pasa. Es que lo tienen que frenar allá porque si no se le va a poder ir para arriba. Es que es donde agarra la cañada y nos vemos. Por eso el humo no se viene para acá, se va para allá. La gente se altera y no es para menos. Muchos pierden sus viviendas y hasta sus animales. Llegó el salvador de las sierras. Este avión y su piloto son los principales actores en estas situaciones. Que bien lo haces. Y me parece que tira otro. ¿No lo haces? ¿No haces? Genio el piloto ¿no? Yo me acuerdo Venga, venga Venga, para vos Que grato Al centro, ahí, ahí Que buena Partida de allá Chao 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 Chao